TANTOS AÑOS APOYANDO A PERSONAS COMO CARLOS A PERSONAS COMO MARISA A FAMILIAS COMO LOS GONZÁLEZ TANTOS AÑOS APOYANDO A LOS PERUANOS QUE SE ESFUERZAN POR ALCANZAR SUS METAS HACEN QUE INTESAR EL GRUPO FINANCIERO NÚMERO UNO DE ITALIA FORTALEZCA SU COMPROMISO CON EL FUTURO DEL VICE SUDAMERIS Y CON EL DE TODOS LOS PERUANOS BANCO VICE SUDAMERIS CON EL SÓLIDO RESPALDO DEL GRUPO INTESA